El director de límites del Ministerio de Relaciones Exteriores en su visita a la ciudad reafirmó que no existe ninguna controversia con respecto a la delimitación de la frontera entre Perú y Chile. Sin embargo, añadió que presencia de minas antipersonales y antitanques es un peligro latente en esa zona, por lo que recomendó mayor precaución cuando población visite el denominado triángulo terrestre. No existe mucha supervigilancia peruana en su territorio, eso nunca se ha eliminado en la zona. El tema es que existe la posibilidad de hacer aparatos, artefactos explosivos, como les digo, y es de ver el Estado a proteger a sus ciudadanos, a sus personas militares y policiales, por lo cual se ha recomendado que no haya un tránsito intenso en la zona. Como se recuerda, en el 2012 especialistas noruegos afirmaban que se habían retirado todas las minas en la frontera entre Perú y Chile. Sin embargo, en la zona persistirán muchas más. Por su parte, el funcionario de la Marina de Guerra del Perú indicó que operación de desminado en la frontera es un trabajo altamente riesgoso y costoso, que hasta el momento no se ha podido completar. De que una zona, después de que ha sido desminada, no pueda haber estado sujeta a nuevos eventos de huaicos o arrastre de minas, o simplemente sean minas que alcanzaron el mar, que llegaron al mar, y puedan ser nuevamente colocadas en la zona. Es una certificación instantánea en el momento, ellos dicen que no voy, pero mañana, pasado y tras pasado, probablemente podrían ser arrastradas y nuevamente llegar al lugar que inicialmente ellos han trabajado. Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Marina de Guerra y el Ministerio de Educación llegaron a la ciudad para presentar la cartilla informativa sobre el fallo de la Haya a los docentes de educación secundaria. Encontraron un punto de unidad que conlleve justamente una convivencia pacífica entre peruanos y también que en base a ello nuestros estudiantes puedan inferir que así como entre peruanos podemos llegar a convivir pacíficamente, igualmente entre estados, también se logra este tipo de relación. Que será entregado a dos millones y medio de alumnos de secundaria en todo el país, de los cuales 28 mil son para Tacna. La entrega ha sido planificada en septiembre del presente año.